¿Sabías que la ropa cambia su tonalidad cuando la planchas? El planchado es una tarea importante en la limpieza y cuidado de la ropa. Sin embargo, es posible que hayas notado que algunas prendas cambian su tonalidad al plancharlas. ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, es importante destacar que la tonalidad de la ropa puede cambiar por varios motivos, como la exposición al sol, el lavado con productos inadecuados, el uso de blanqueadores o el planchado a altas temperaturas. En el caso específico del planchado, la razón principal por la cual cambia la tonalidad de la ropa es la temperatura. Cuando aplicamos calor a una prenda, las fibras se estiran y se vuelven más sensibles a la luz. Esto se debe a que el calor provoca una reorganización de las moléculas en las fibras, lo que a su vez altera la estructura del color. Además, algunos tipos de tela son más propensos a cambiar de tonalidad al plancharlos, debido a su composición química y su estructura. Por ejemplo, las fibras sintéticas como el poliéster o el nylon son particularmente sensibles al calor y pueden cambiar de color con mayor facilidad que las fibras naturales como el algodón o la lana. Otro factor que puede contribuir al cambio de tonalidad al planchar es la presión. Al ejercer presión sobre una prenda con la plancha, se pueden comprimir las fibras y hacer que reflejen la luz de manera diferente. Esto puede dar lugar a un cambio en la tonalidad o incluso a la aparición de brillos o manchas. En resumen, la tonalidad de la ropa puede cambiar al plancharla debido a la temperatura, la presión y la composición de las fibras.